Bueno gente, ya saben como es la cosa Vos, aguante boludo Aguante la falopa, dale Vos, no se, estoy de cara, estoy tímido, así que Vos, gracias a todos por venir, aguante Las bandas, el panro, va pa' ahí, y viene Vos, vamos a dormir ¡Al aguanto dale! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! Dale, gallina ¡Lagina! Eh... la pastosa Vamos a la pastosa Te dejé que haga gallón ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Bueno, dedicados a lo que se viene ahora con la derecha de nuevo en este país se viene la represión se vienen las fuerzas militares de nuevo que vuelva la militancia de los jóvenes y la muerte de los estudiantes que vuelva la militancia de los jóvenes es mío, lo estoy grabando para eso estamos grabando también estamos grabando para... porque el que muere es porque marche ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!